Eres tan dulce como un disco de algrín, tan fresh como un sintetizado Has visto Peter Strick y Electric Boogaloo tantas veces como yo Star Wars You do the robot y bailas break en los pasillos del metro Entre el asfalto eres como una flor, el mundo es grisito en tecnicolos Siempre busco excusas que me lleven hasta ti Pero no sé qué decir ni cómo acercarme Echicarme, no seas cruel y déjame acercarme Siempre que te encuentro y sonríes al verme pasar No puedo evitar sentirme como un niño Hoy te he encontrado, te has acercado He olido tu pelo cuando has pasado a mi lado Te he dicho algo, lo albuceante Tú has contestado, perdona, nos hemos visto antes Y aunque he tenido esta conversación Sonaba mejor en mi imaginación Me quedo mudo y tú te vas Y contigo mi oportunidad Siempre busco excusas que me lleven hasta ti Pero no sé qué decir ni cómo acercarme Echicarme, ¿qué debo hacer para estar a tu lado? Siempre que te encuentro y sonríes al verme pasar No puedo evitar sentirme como un niño Echicarme No puedo evitar sentirme como un niño Siempre busco excusas que me lleven hasta ti Pero no sé qué decir ni cómo acercarme Echicarme, ¿qué debo hacer para estar a tu lado? Siempre que te encuentro y sonríes al verme pasar No puedo evitar sentirme como un niño Echicarme, ¿qué debo hacer para estar a tu lado? Echicarme, ¿qué debo hacer para estar a tu lado? Echicarme, ¿qué debo hacer para estar a tu lado? Echicarme, ¿qué debo hacer para estar a tu lado? Echicarme, ¿qué debo hacer para estar a tu lado? Gracias por ver el video.